Forma parte del grupo muscular anterior de la pierna, se origina en el cóndilo lateral de la tibia, cara interna del peroné y membrana interósea y desciende hasta las falanges medias y distales de los cuatro últimos dedos. Su función principal es la extensión de los cuatro últimos dedos y colabora en la flexión dorsal, ABD y pronación del pie. Colocamos al paciente de cúbito supino con las piernas estiradas. El fisioterapeuta se coloca del lado homolateral a la pierna a estirar. Con la mano proximal fijamos el dorso de la pierna en el tercio medio. La otra toma la realizaremos sobre los cuatro últimos dedos del pie. Iniciamos un empuje para llevar el pie a flexión plantar, ADD y supinación y posteriormente terminamos de dar la tensión deseada por medio de la flexión de las falanges de los dedos. Es importante no realizar la flexión máxima de falanges al principio del movimiento para no agotar la capacidad elástica del músculo sin haber metido en tensión el resto de parámetros. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento la vuelta del pie y de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.